Estamos en el lugar de Diego y lo primero que les da a ver son estas dos pantallas, que es lo que llamamos el ERTF, que es el sistema que utiliza el Dakar para que nosotros podamos validar ahí los waypoints. Es decir, aquí es el sistema que nos ayuda a navegar sobre la información que nos va dando el rally y que nos confirma si hemos llegado justo a los puntos donde quede la organización. Aquí arriba lo que tenemos es un contador de metros que utiliza Diego para ir calculando los metros que estamos haciendo y también ir pudiendo seguir también el RAD. A la derecha lo que tenemos es el EDITRACK y este es por seguridad. Aquí este es el sistema que utilizamos para que nos dice si hay un coche que nos está adelantando o para pedir adelantar al coche de delante. También nos indica si hay un coche que está mirando en contrario, si hay un coche volcado. Un poco todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad de la carrera. Más hacia la izquierda ya dejamos la parte de navegación y tenemos el cuadro de control y como veis está duplicado con dos pantallas y ahí de alguna forma tenemos todos los parámetros del coche. Tenemos los parámetros de motor, tanto temperaturas, potencia, los diferentes mapas de motor, presión de gasolina, es decir, todo lo que os podéis encontrar en un coche pero de forma digital. Y luego todos estos botones son los que manejan todos los servicios del coche, desde las luces, los intermitentes, el agua por ejemplo, que es una curiosidad, el agua que tenemos que beber, en este caso aquí tenemos unos motorcitos que nos ayudan a que entre más agua dentro del coche y no tengamos que absorber y perder ese tiempo. Otra curiosidad, aquí veis los guantes, que yo tengo dos palancas, esta palanca es del cambio, es un cambio secuencial de 6 velocidades, yo si tiro hacia atrás voy metiendo marchas hacia arriba y si hacia adelante voy bajando marchas hacia abajo. Y este es el freno de mano, ¿vale? Y una cosa que os va a llamar la atención es que el freno de mano aquí no frena las dos ruedas sino que frena cada rueda independiente. Si yo tiro hacia atrás freno en la rueda trasera derecha y si tiro hacia adelante freno en la rueda trasera izquierda. Y diréis, ¿por qué? Porque al ser un coche de tracción trasera, pues una rueda se queda en el aire de alguna forma, al frenarlo haría la forma de autoblocante. Esto que veis aquí atrás son los gatos, ¿no? El rojo para el gato de la parte izquierda y el azul para la parte derecha. Moviendo, cerrando ese grifo y moviéndolo hacia acá, una de las patas sale y levanta el coche y eso nos hace agarrar mucho tiempo en la arena cuando nos hemos quedado encallados para levantar la carrocería de la arena y lo mismo para bajarlo. ¿Qué más cosas? Aquí Diego, veis que tiene unos tubos y tiene unos manómetros, ¿no? No sé si lo podéis ver aquí. Ese es el reglaje del compresor de aire de la parte de atrás. Sabéis que una de las características que pasa en los boogies es que los boogies podemos subir y bajar la presión desde dentro. Tenemos un compresor y un sistema en las llantas de atrás que nos permiten meter aire en las ruedas y quitarlos sin tener que bajarlos. Y eso se hace desde aquí. Así que Diego aquí regula la presión que tiene cada una de las ruedas de la parte de atrás. Más cosas. Estos tubos. Estos tubos son tubos que utilizamos para los cascos. Estos enganchan en el casco y a través de este compresor nos va metiendo aire fresco dentro del casco un poco, que también nos ayuda muchísimo. No solo porque hace que todo el cuerpo baje de temperatura, sino también cuando entra el polvo del FESFES, nos hace tener una especie de cámara dentro del casco para poder respirar sin impurezas. Y bueno, eso es un poco todo. Como veis, un poco de nave espacial, un montón de mandos, un montón de todos para poder hacer esto de la mejor forma posible.